¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 2 de la guía de Spiderman, el reino de las sombras que lo estamos aquí jugando en la plataforma de Xbox 360 y bueno gente pues vamos a continuar con la parte número 2, con la segunda misión de la campaña ¿vale? así que vamos a por ella, vamos a darla a continuar y vamos a ver por qué lo dejamos en que aparecía Venom ¿no? si no recuerdo mal ¿Cómo veis? Ahí está Mary Jane moribunda, pobrecilla Ha vuelto ¿vale? Mirar ahí a Venom Toma Oh my god Oh my god tío Tengo hambre No Eddie No, 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 no Y atención por qué nos ponemos el traje negro Wow Ahí está, vale gente, así lo dejamos en la parte anterior si la visteis Así que vamos a comenzar, pulsa B para coger y lanzar un vehículo What the fuck tío La mama que te parió Vamos a ponernos ¿Puedes poner el traje? No sé si la vistea para la vistea El derroto veneno Vale, está ahí ¿eh? Cuidado que viene Vamos a lanzar otro coche Ahí va A ver Bueno, yo digo Mierda Vale, cuidado Bien Hemos quitado de vida Cuidado de la pared Vamos a lanzarle aquí otro coche Perfecto A ver Están aquí Oh my Perfecto Los coches le quitan mucha vida Por lo que vea Si te atrevese a quitarme al otro Te quitaré Chica Ostras, tú Aléjate, Eddie No, 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 no Aléjate, compañero Vale Bien Bien, bien Anda, ya no está Si no la has abierto Vale Sigue la ambulancia Hasta el hospital Haz clic en LS Para cambiarte de traje En cualquier momento Vale, de momento Vamos a llegar el avance Mantén personal de RT Para balancearte Entre tus objetivos De momento Nos vamos a poner el El traje rojo Vale Vamos a ir con el traje rojo Vale, gente Ya luego Pues iremos A lo mejor cambiando Vale Sigue la ambulancia Hasta el hospital Vale Ok Toma Anda, anda Cuanto me mola El sistema de balanceo No es malo La verdad Venimos de jugar El de Spiderman 3 Y bueno El de Spiderman 3 Si que es verdad Que estaba muy bien Y este La verdad Es que no está Nada mal Mira, aquí está El hospital Perfecto Luzo Todos de una pieza Llevadla dentro Tú Detén A esos Lógicos Yo De acuerdo Hay que detener Y en menos De lo que se tarda En decir Su vecino favorito Spiderman Estoy en mitad De una guerra De bandas A MJ Le estaban Escayolando el brazo Y yo me sentía Fatal por no estar A su lado Pero si llego A ignorar El problema De las calles Y ella se entera Me habría echado A patadas Vale, es que esto Ya no sé Si sería Otra parte más De todas formas Vamos a seguir Avanzando ¿Vale? En la historia Porque ¿Ves? No puedes guardar Durante una misión Entonces Vamos a Seguir con esto ¿Vale? Detén los delitos callejeros Vamos a ver Es que lo quiero Separar por misiones Pero Es un poquito Más lioso También Porque no están Muy diferenciadas Sí Ahí va Perfecto Vienen más ¿Vienen más o qué? Sabía que había terminado Demasiado pronto Pagarás por haberle hecho daño A mi chico Bichejo Toma Es Cage Es Cage Matadlo Luke Cage Ahí lo tenemos Duro como el acero Tómalo Vaya mole Vaya Qué maleducado Dios No me gustaría Enfrentarme Voy a Luke Cage A derrotar el crimen De la zona Hay que revisar Nuestra vida Que como veis Es la La barra verde ¿Vale? De ahí abajo A la derecha Perfecto Tienen más coches Ahí hay más Estamos peleando aquí Junto a la policía Junto a Kate O sea que Va guay la cosa Déjate el Luke Cage Bien Aquí hay más Perfecto Y me quedaría Uno ahí Este de aquí Perfecto Vale pues Encuentra a Luke Cage Aquí lo tenemos Vamos a ver ¿Qué te trae a las afueras Speedy? Venía a preguntar Por una amiga Que está en urgencias Cuando aparecieron Estos amables caballeros Buen trabajo Con el tiroteo Ah No ha sido nada Llevo todo el día Persiguiendo a estos tipos Si ves alguno más Cárgatelo Haré lo que pueda Haré lo que pueda Bien Nos vemos luego En el parque Vale Misión completada Siga la ambulancia Hasta el hospital Dos dedos Balanceos con red Y detén los delitos Callejeros Mejoras Vale pues A ver Ataque terrestre Podemos ir comprando ¿No? Añade un quinto golpe Al combo terrestre Vale Pulsa 5x Hay que pulsar Vale pues Vamos a comprar La mejora esa Hay un logro Que es mejorarlo Al máximo Creo Vale Contraataque Una ofensiva Enemiga Pulsa RB Para bloquear Si lo haces en el momento justo La acción se ralentizará Y podrás ejecutar Un contraataque Al pulsar X Nota Una vez adquirido Podrás utilizar el contraataque Con los dos trajes Vale vamos a comprarlo también Y podemos comprar también Aquí con el traje negro Por lo que veo Así que vamos a Ah no No tengo ni Ya suficientes puntos Aliados Esto a ver que es Con el indicador especial lleno Pulsa Hacia abajo Para convocar a héroes O villanos Que hayas conocido Los héroes te ayudarán En el camino rojo Los villanos en el negro Vale es como ahí Los dos caminos Las dos selecciones Del traje rojo y negro Si vuelves a pulsar Hacia abajo El héroe se centrará En tu objetivo Los ataques Y daños Concentrados Vaciarán el indicador especial Rápidamente Cuando se agote Terminará la ayuda Pulsa Hacia arriba Para descartar A un aliado Vale Y estado Es arañas conseguidas Cero Nivel actual Una más Para el siguiente nivel Recogida araña Cero Las arañas aumentan La velocidad de balanceo De Spiderman Y el tamaño De los indicadores De salud O especial Vale Mejor combo De momento De 59 golpes Mejoras adquiridas Un 12% Del traje rojo Vale Estos si son como Bueno El menú El típico menú Vale Aquí tenemos Las misiones ¿Vale? Pues entonces Si que se pueden hacer Por misiones O sea Que la siguiente misión Sería Reducir el crimen En Harlem Por lo que parece Así que lo vamos a Es que no sé Si hacerlo ya En este vídeo O hacerlo En el siguiente Porque se me queda Corto De 10 minutitos Pero bueno Realmente Es lo que quería Hacer O sea Es decir Iba a hacer Una misión Por vídeo Vale Pero claro No sé Hasta que punto Vamos a hacerlo Vale Es una activada Detén 5 crímenes Venga Si vamos a hacerlo Vale En este vídeo Gente Y luego Ya lo iré separando Seguramente por partes Porque es que lo quería Hacer por misiones Realmente Más o menos Si que salen Lo que pasa Que se ha quedado Muy corto Vale Eh mira Aquí tenemos Una arañita De estas Había un logro También Que era conseguir Casi todas las arañas Vale Nuevo nivel conseguido Vale Mirad Aquí tenemos otro Y aquí tenemos ya Un crímen Por lo que estoy viendo Aquí tenemos otra araña más Las vamos a ir recogiendo Vale Todas las que veamos Más o menos Aquí tenemos un crímen Perfecto Bien Imagino que nos van dando puntos Ahí está Hay logros Así que perfecto De lujo Muy bien Vamos a buscar Eh mira Aquí hay otra araña Y ahí he visto otra ya ¿Dónde estaba la arañita? Mira Ahí he visto ya Otro crimen De todas maneras Esto es un vicio Lo de las arañas Porque fijaos Todas las que hay Entonces es Es bueno ir recogiéndolas ¿Vale? Todas las que veamos Ahí ves como añade El punto golpe Vale Perfecto Van dos crímenes Aquí debe que Haber otro Ahí está Son peleas Entre bandas Como veis Llevamos tres crímenes Como veis También le hacemos daño A los vehículos ¿Vale? Aquí hay otro más Bueno De momento me mola El juego Está muy entretenido Vale Llevamos cuatro crímenes Y nos quedaría Uno más ¿Qué? Hay aquí Eh mira aquí Perfecto Ah una muerta Ah coño Me queda ahí uno Vale 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 Vámonos Perfecto Misión completada Reduce el crimen En Harlem Reúnete con Luke Cage Vale Pues Vamos a Hablar con Luke Cage Ah en teoría Claro Eh mira aquí he visto Una telaraña de esas Una arañita Mejor dicho Dos más Para el nivel 2 Vamos a ir hablando ¿Vale? Con Con Luke Cage Y A ver Que más cositas tiene Ya digo No sé cuánto Durará el vídeo Pero bueno Vamos a Ir dándole caña Porque si no Detén 5 crímenes Hablamos con Luke Cage Bien Speedy Gracias a ti Las bandas se lo pensarán Antes de organizar Un tiroteo en la calle Pero debemos mantener La presión Háblame sobre las bandas Están involucradas En diversas actividades Peligrosas para la comunidad Tus habilidades únicas Podrían venirnos de perlas Vale vamos a Veis que pone ahí Por ejemplo Como tres opciones ¿Vale? De beta al lugar del crimen Charlar sobre la guerra de bandas Estas misiones Si queréis completar Todos los logros Hay que hacerlas ¿Vale? Porque Al final del juego Habrá que haber Completado la gran mayoría De ellas Me parece ¿Vale? Así que vamos a darle A charlar sobre la guerra de bandas Luke Llevas tiempo con esto Me refiero a lo de Conseguir calmar a estas bandas Es un trabajo continuo Speedy Había conseguido tranquilidad Pero unos decidieron Que les habían faltado al respeto Y ahora intentan vengarse Estupidez Así es la vida, tío Crecí en un rincón tranquilo De Queens Así que no tienes ni idea De lo que hablo Es una forma de decirlo Sí Estos chavales creen Que su única moneda Es el respeto No ven ninguna salida Y su único futuro Es el que consiguen Labrarse por sí mismos ¿Y su solución Es convertir la ciudad En un campo de batalla? No piensan en el mañana Por eso estoy aquí Para enseñarles Que hay otro camino Que hay un futuro Yo te apoyo, tío Quiero ayudarte En lo que pueda Aquí fuera Hay algunos tíos Que necesitan leña ¿Sabes? Pero la mayoría Solo son chicos Que han elegido Las amistades equivocadas Y que necesitan Oír unas cuantas Palabras amables Vale Y vamos a darle Lo de Beta Al lugar del crimen También, ¿vale? Oye, Luke ¿A qué te referías Con lo de que tengo Habilidades únicas? Tienes potencial Para ser un gran luchador Pero debes usar Todos tus sentidos Pues tengo más sentidos Que tú Me apaga el monitor ahí ¿Cómo? Mi sentido arácnido Ya sabes Algún día se me ocurrirá Una forma mejor De llamarlo Pero hasta entonces Vale Genial Tienes un sentido extra Pues aprovecha Su potencial Al máximo ¿Qué quieres decir? Puedes ver a tus adversarios Antes que ellos a ti Decide a quién Debes cargarte primero Necesito esa habilidad Inmediatamente ¿Qué necesitas? Tengo a un informador En peligro Están a punto De dispararle Y no sabré Quién va a hacerlo Hasta que sea demasiado tarde Pero tú Encontraré al francotirador Con mi sentido arácnido Genial Exacto Y seguro Que habrá más de uno Te diré dónde está el informador Y podrás protegerlo Vale Aceptamos Bien En marcha Ahora sí Adiós Vale Veis que pone Misión activada beta En lugar del crimen Vale Pero antes de ello También tenemos Otras misiones opcionales Creo verdad O no No hay más misiones opcionales Ah pues pensaba que sí Que había Eh mira Aquí podemos comprar Nuevas mejoras Vamos a comprar esta Del traje negro Añade un Un cuarto Vale Vamos a comprarlo Eh Me gustaría ver No hay ninguna misión opcional más Vale Vete al lugar del crimen Vale pues Voy a hacer una misión De estas Opcionales Eh mira Una arañita más Vamos a hacer una misión opcional De estas A ver si nos aparece Algo de esto Vale Vale no No son necesarias Eh No son necesarias Vale Ahí está Otra Otro nivel más Esas no son necesarias Simplemente ya tenemos Que ir al lugar del crimen Si no nos aparecería En el map Eh Abajo Imagino que en plan Algo opcional Vale pero bueno De momento no lo vamos a hacer eso Vamos a centrarnos En lo principal Y había pensado En hacer simplemente Como digo Una misión por vídeo Lo que pasa es que Se va a quedar muy cortito Entonces Vamos a hacerlo Mejor si Voy a hacerlo Eh he visto otra más Si ya digo Voy a ir recogiéndolas La gran mayoría Porque nos dan vida Y velocidad de balanceo Imagino que eso pues No será muy útil Vale así que Aquí estamos En la misión Vamos a ver Sentido Nada común Vamos para allá Este es el lugar Haz tu trabajo Sentido arácnido Mantén presionado LT para activar El sentido de arácnido Tutorial El sentido de arácnido Destaca los objetivos Azul Aliados Civiles Rojo Enemigos Vale Bueno más que rojo Naranja Pulsa LT Para bloquear la cámara En el informador Tutorial Una corona vertical De luz Destaca el blanco Fijado Vale Pulsa LT De nuevo Para desbloquear La cámara Tengo el informador Y ahora ¿Dónde están los malos? Ahí está Mantén presionado LT para activar El sentido de arácnido Pulsa LT Para bloquear La cámara En un objetivo Mueve R Hacia la derecha O hacia la izquierda Para encontrar enemigos Ah vale Está modo de tutorial Esto vale Ahí están Tengo que cogerlos Invite a que los matones Disparen al informador Ya le están Disparando Usa LT Para seleccionar Ahí está Otro objetivo más Aquí tenemos Otro más Y ahí tenemos El último No Ya está Si ¿Estás entero? Tío Te debo la vida Agradeceselo Al señor Cage Anda Misión completada Ya estaría Vete al lugar del crimen 4 de 4 enemigos seleccionados Y 4 de 4 enemigos detenidos A ver si podemos Comprar algo De momento no hay No hay nuevas mejoras Así que nada Misión completada Sentido nada común Rénete con Luke Cage Como veis Son diferentes misiones Lo que pasa Que son muy cortitas Entonces Sé que dije De hacerlo Separarlo cada vídeo En una misión Pero vamos a avanzar Un poquito más Vamos a hacer los vídeos De más o menos Una media horita ¿Vale? Porque si no Se van a quedar Muy cortos Entonces pues Prefiero A seguir avanzando En la historia ¿Vale? Un poquito más Y ahí iremos Haciendo poco a poco Eh mira Aquí hay otra Vamos a A cogerla Ahí estamos 10 más Ahora como veis Ya cada vez son más arambias Vale Hablamos de nuevo Con Luke Cage Buen trabajo Speedy Me has ayudado Mucho Con todo esto Es lo que hacen Los héroes ¿No? Oye ¿Por qué no usas Ese sentido arácnido Para encontrar A más matones En las calles? Acaba con ellos Antes de que causen Problemas Por supuesto Vale Vale ¿Veis que ahora Se nos abren aquí Dos misiones opcionales más Que las vamos a seleccionar ¿Vale? Paliza bandidos Primera parte Háblame sobre estos matones ¿Qué tienes pensado? Muy fácil Cada vez que te cargas A uno de estos tipos Hay uno menos Causando problemas Vale Entendido Y salva a tres civiles Speedy Esta guerra de bandas Está perjudicando A inocentes Lo sé Estos tipos Disparan sin apuntar Hay que sacar A los transeúntes Inocentes Del fuego cruzado Lo haré Vale ¿Veis? Ahora se nos han abierto aquí Nuevas misiones Detecta diez matones Con tu sentido arácnido Mira Aquí hay tres Vale Eh Una arañita más Y derrota diez matones Vale Ah no Son simplemente Bueno Pero vamos a derrotarlos Obviamente ¿No? Vale Eh Vale Acaba con veinticinco enemigos Vale Uno ahí Perfecto Vamos a recoger Esa araña De allí Que ya digo Nos van a dar Mejoras ¿Más enemigos hay? Mira Sí Ah mira Ya habríamos Completado En plan La misión principal De detectar a diez matones Con el sentido arácnido ¿Vale? Pero había una misión Ahí opcional Que era derrotar A veinticinco enemigos Así que lo vamos a hacer Aquí tenemos otro Vale Eh Llevamos nueve Así que Pues vamos a seguir Buscando más enemigos ¿Vale gente? Más crímenes Para Completar esa misión Excepcional Simplemente hay que ir Moviéndonos Hasta pues Encontrar Más crímenes Simplemente Vamos a ver Si hay más Llevamos veinticuatro Minutitos Vamos a estar Un ratito más ¿Vale? Eh mira Una arañita De lujo Me gustaría Encontrar Más crímenes O si es que Ya no me aparecen más Hasta que No habrá la misión De loot cage No lo sé Otra araña más Seis más Para el nivel tres Joder A lo mejor Es que no No me aparecen Más crímenes Ya Hasta que hable De nuevo Con Luke cage No lo sé Bueno Vamos a hablar Con Luke cage Entonces Pero a lo mejor No me aparecen más ¿Vale? Vamos a ver Así se expande La mente Speedy No olvides Que el sentido Arácnido Siempre te dará Ventaja Me has salvado Muchas veces En el pasado Combate De cage Vamos a darle He estado Observando Como peleas Tienes mucho potencial Pero poca habilidad Un momento Dijiste que tenía Habilidades únicas Luchas cuerpo a cuerpo Con todo el mundo Con tu velocidad Deberías llegar Y largarte pitando ¿Qué quieres decir? Puede entrenarte Si quieres aprender Vale Aceptamos Muy bien Adelante Muy bien Espera aquí Combate de cage Esto sería otra misión Ven hacia mi Desde el aire Con todas tus fuerzas Vale Adelante Pulsa Y Para enredar Al blanco Justo ando del ganado Pulsa Y Para golpear Otra vez Bien Eso es Listo Venga Ah vale Es así ¿No? Vale Adelante Y hacerlo Cinco veces Vale Repítelo Van tres Adelante Vamos Cuatro van Adelante Vale Reconozco Que te mueves Bien Pero ya No voy A contenerme Adelante Abortar Y luego Contrar ¿Listo? Venga ¿Qué hay que hacer? Pulsa A para saltar Y abortar El golpe Ah vale Así se hace ¿No? Vale En plan Porque te van A golpear Vale Fácil Sencillito En ataques Contraatacados Pulsa ahí Justo antes De que tu adversario Te golpee Para contraatacar Vale Ahí está Vale Adelante Más o menos Como el primero ¿No? Ostras La vida que me he quitado Muy tarde ¿No? Vale Muy pronto Adelante Vale Vamos a ver No Muy tarde Un poco antes Entonces Venga Si Esto ya lo podían quitar Vale Ahí está Lo que pasa Que el contraataque No lo he entendido Muy bien Vale Bien Me mola Misión completada Como veis Golpes Golpes de retacertados Ataques abortados Ataques contraatacados Aliados Eh mira Tenemos el primer aliado Luke Cage Ahí te pone un poco La historia ¿No? Lo que pasa que Pasa bastante rápido No te creas que me da mucho tiempo A leerlo Pero bueno Vale Vale Pues ahí tenemos el primer aliado Gente Vamos a ver No se nos desbloquean Nuevas Nuevas No hay nuevas Mejoras Vale Opciones Misiones Estas son nuevas Misiones Que hay Tenemos Que hacer Estas Misiones Eh mira Este es el mapa Tío Mola El mapa De Nueva York Como veis Enorme Vale Como siempre Ya hemos Media horita de vida Vamos a estar Un poquito más Vale Eh Pues si que tenemos Aquí estas misiones Eh Opcionales Que una es la de salvar A tres civiles Que la vamos a hacer Y acabar con Veinticinco enemigos Vale Ejecuta diez golpes De red Contra los matones Esa es la misión Principal Vale Gente Pero vamos a ver Si Mientras hacemos Eso de los golpes Pues también Mira veis Ya nos aparecen Aquí nuevas Espera Vamos a coger Esto que lo he visto Aquí Eh Me atropella El amigo Vamos a hacerlo De los golpes De red Vale Ahí sería uno Vale Y así también vamos Eliminando enemigos ¿Sabes? Está muy bien Este ataque Hay que hacerlo Diez veces Ya Van cinco Ya Vale Bien Tenemos que acabar Con veinticinco Eh Mira Aquí hay otro Esto se puede romper Ahí está Esto ya digo Lo mejor es ir recogiéndolo Conforme lo vamos viendo ¿Vale? Porque si no luego Es un lío de narices Nos quedaría un golpe Nos quedaría un golpe más Ya estaría Eh Reúnete Con Luke Cage Vale Lo que pasa Que antes de reunirnos Sí que vamos a Completar Lo de derrotar Veinticinco enemigos Que nos Quedan En once Vale Lo que vamos a hacer ya Para Completar ya Esas misiones Funcionales Bueno Ya de momento Como no hay que hacer Más golpes de red Ahora un poco más Igual Estoy viendo a tanto Más Arañas de estas Que las vamos a recoger Por supuesto Mira Hemos subido de nivel ¿No? Sí Nuevo nivel Conseguido A ver cuántas son Para el siguiente nivel Veinticuatro Guau Sí pero es que hay un montón Es experiencia Estoy viendo más por ahí Eh aquí hay otra Y ahí hay otra Bueno Ah no era Vale Vamos a por más Guerras de bandas Que nos quedan cinco enemigos Nada más Para Eh mira Ahí hay más Se corría con las paredes Ahí está Vale Vale Nos quedaría un enemigo más Vamos Treinta y tres minutitos Eh Vale Vamos a hacer Eh mira Aquí tenemos más Tenemos otro más Vale Eso ya Ya habremos completado La misión ¿Veis? La de la Baliza a los bandidos Vale Acaba con setenta y cinco enemigos Guau Ahí tenemos más Ahí tenemos más Acércate Vale Vamos a ver un momento Vale Ahora tenemos que acabar Es al seguir salvando a tres civiles Y acabar con setenta y cinco enemigos Ahora eh Con cuidado Poca broma Vale Vamos a seguir haciendo de estas misiones O sea que te empiezan el contador desde cero Y me gustaría ir salvando ya a civiles Que no sé dónde narices aparecerán Esto se puede romper Como veis es que se puede romper todo Vale Creo que Si lanzamos los coches Eh Puede que haya civiles En plan O no Porque la persona Del coche No, no, no No mueren O sea No mueren No se ponen heridos Tenemos que salvar a tres civiles Tío Vale Tenemos quince Lo que pasa que es que Bueno Vamos a hacer un par de crímenes más Vale gente Y lo vamos a ir dejando por aquí Porque No sé más o menos No sé más o menos Cuánto Más O sea No sé lo de los civiles Que aparecerán o no así Pronto Pero bueno Mientras se van completando misiones De la trama principal Vamos haciendo estos opcionales ¿Vale? Así que vamos a llegar hasta los 40 minutitos de grabación Llevamos 36 Y nos pondremos Y cortaré el vídeo ¿Vale? Vale Vamos a ver si nos aparecen Si por ahí hay más misiones He visto por ahí una araña de esas La voy a recoger ahora Así que la vamos a recoger Estas arañas ya digo Luego al final Nos sirven de mucha utilidad De la madre Vale, bien Bien, bien, bien Aquí tenemos más Tenemos ya 30 enemigos Ah, gracias Sí Vale, crimen es más Yo creo Más o menos Aquí hay Mira, hay visto otra arañita Así que de lujo De momento de los civiles No nos ha aparecido nada No sé Tienen que aparecer O O es más adelante No tengo ya ni idea Bien 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 Vale Vamos 39 minutitos Vamos a hacer una más Y dejaremos el vídeo Por aquí ¿Vale, gente? Vale A la persona no le ha pasado nada Joder Vale, gente Pues lo vamos a ir dejando Por aquí El vídeo de hoy 40 minutitos Nada mal Ya dije al principio Que lo iba a separar Por misiones Pero Son misiones muy cortas Y tampoco es que Se expliquen muy allá Así que lo vamos a hacer así mejor ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo Poco a poco O sea Poco a poco no Unos 40 minutos Por parte Media horita Más o menos ¿Vale? Así que nada Estas son misiones opcionales Que las vamos a ir haciendo ¿Vale? De momento La de los civiles No me ha salido nada Así que pues Nada No sé No me aparece aún Así que nada En la siguiente parte Seguiremos avanzando En la historia principal Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Que dejéis un buen like Que lo apoyéis Que me comentéis Que os ha parecido Cualquier cosilla Queja, sugerencia Reclamación Lo que os dé la gana Y no olvidaros De suscribiros Y de activar la campanita Para no perderos Ningún próximo vídeo Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chao